Una joven quien conducía en exceso de velocidad y en aparente estado inconveniente, terminó chocando por alcance a un vehículo Nissan, causando que volcara. Los hechos ocurrieron sobre el boulevard Vitualesio Robles, donde según testigos comentaron que la conductora del vehículo rojo, de nombre Zaira López Meléndez, circulaba de sur a norte, cuando de pronto impactó de lleno al vehículo Nissan que manejaba el señor Efraín Sandoval junto con su esposa e hija. Debido al fuerte golpe, terminó saliendo del camino y volcando, mientras que el vehículo rojo continuó impactando a un taxi. En el lugar, se solicitó la presencia para médicos de bomberos los cuales atendieron a una mujer y a su hija, la cual celebraba su cumpleaños, y a la responsable para ser trasladadas a un hospital privado. Personal de tránsito acudió al lugar a tomar conocimiento de los hechos, en donde ordenaron el traslado de los vehículos al corralón para ser consignados al Ministerio Público para deslindar la responsabilidad, puesto que la probable responsable terminó hospitalizada. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.